La próxima semana podría abrirse la circulación el paso a desnivel de Avenida Aguascalientes y Salvador Quesada Limón, debido al avance de la obra. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval. Detalló que con la puesta en marcha de esta vía de circulación, se viene a consolidar el proyecto de movilidad planteado al inicio de su administración. Sí, consolida desde Avenida Universidad prácticamente hasta antes del C4, que es el C4 que también lo arrancamos en este mismo mes. Señaló que con esta obra se tiene casi dos terceras partes de Avenida Aguascalientes con flujo continuo, lo que permite avanzar en este proyecto de consolidación vial para la ciudad capital. Dio a conocer que para los primeros meses del próximo año, se contemplará la posibilidad de clausurar los semáforos del fraccionamiento Colinas del Río. No nos faltará para que los primeros dos o tres meses del año cerremos los semáforos que están en Colinas y que está en la clínica 7, que ese no lo vamos a poder cerrar hasta que no esté un puente peatonal, porque es la atención a los enfermos en la unidad 7 del IMSS. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.